Cuando la recién desposada, desprovista de sinsabor, es sometida a la sombra, sí, a su sombra, enciende la bujía y lee. Entonces no es nada la venida del apocalipsis, los hijos anteriores enterrados, y un hilo de sangre desprendido del techo. No es nada ya el océano y su barco, ni la muerte que intuye la libélula, ni la desesperanza del leproso. Cuando la recién desposada, dos puntos, ya no estaré tan sola desde hoy día, he abierto una ventana a la calle, miraré el cortejo de los vivos asomados a la muerte desde su infancia, y escogeré el momento oportuno para enterrarla. Gracias por ver el video.